Que pasa chavales, estamos aquí un nuevo video Como veis, estamos en Fortnite Como estáis viendo, nos vamos a comprar la skin de Venom, vámonos Y tenéis mis pavos, bueno, en el pase de batalla Me daría 1000 porque lo he calculado Vale, y bueno chavales, vamos a compraros A Venom, que si os gusta la skin Dejarla ahí Y suscribiros, porque a mi, la verdad, es que Me encanta, mirad, me va los 800 pavos Porque también tengo Esta skin, la verdad, la tengo, vale Y bueno chavales, nos la compramos en 3, 2, 1 Ya estaría comprando lote Vamos, mirad Como mola tío, esto es como si fuese lo de Superpoder, ya me están invitando Madre mía Y bueno chavales, vamos A ello, vamos a jugar con Venom Y bueno Esto no se va o que Y bueno chavales Voy a ponerme a Venom Y voy a ponerme esta skin Y el baile Lo tengo, si, vale, tengo el baile Y aquí, pues esto Que le encanta comer chocolate Y bueno chavales Vamos a jugar solitario Y si os gustan estos tipos de vídeos Dejarla ahí, suscribiros Y hace mucho que no grabo No paran de invitarme Mirad como se transforma chavales Dios Que rayar Se acaba de rayar Pero mirad Mirad esto Que locura Y por aquí tengo al otro Venom Chavales, ahí está ¿Lo veis? Como mola más este Venom O este A mi me parece este porque es súper auténtico La verdad Y bueno, vamos Vamos a ello Por ahora Tengo ya casi todos los desafíos hechos Y bueno Espero Bueno, ¿qué hago con esta pantalla de carga? No sé Espero No sé si ganarla O no Vale chavales Como veis Ya estamos aquí Madre mía No paran de invitarme De verdad No sé qué pasa A lo mejor quieren jugar conmigo Pero bueno, no pasa nada Y chavales A mi me encanta esta skin Vale No sé dónde caer La verdad Mira Eh, no sé Eh, vamos a caer a Costa creyente ¿Vale? Vamos a caer a costa creyente Y eso A ver Vamos por aquí Y tío, no me he puesto las cosas de Venom Se me ha olvidado Buah Pero ahora después lo ponemos, chicos Eh, chavales Bueno Eh, estamos aquí Espérate ¿Qué? ¿El cubo de aquí viene ha formado muchos cubos? Eh, no sé si me da Eh, esto es verdad No ¡Hala! ¿Que pueden formar cubos? Eso no lo sabía, chavales Si lo sabíais Pues nada Ya lo habéis sabido Je Y los que no, pues eso No me coge las balas ¿O qué? Vale Y tengo Tengo este pico, tío De verdad Es que Tengo lo del palito de pescado Vale Me va como un poco rayado, ¿no? Sí, me va un poco rayado Yo me voy a ir de este edificio Por si acaso me matan Que lo estoy viendo venir Vale Nos vamos por aquí Oh, se están disparando No me lo creo Se están curando Madre mía Ah, yo me voy Yo me voy Yo me voy de estas De estas personitas Y bueno, vámonos Madre mía Ahora sé que hay un cofre o algo No hay nada Con una copeta así Madre mía No nos dan tantos materiales Pero no sé Mira, pobrecito El pico No es la pena Pero bueno, ya estaba feliz Y... Y eso A ver Todo el mundo sabía Que estaba Lo del pico Todo el mundo sabía Lo del pico Y ahora después nos cambiamos De... La mochila y todo eso Porque es que se me ha olvidado Tío, con los nervios Se me olvidan las cosas Vale Vamos por aquí Y chavales Voy a grabar luego Otro vídeo de Rainbow Six No sé qué día Vale Y mañana creo que grabaré un reto O pasado mañana No sé Es que no sé si lo grabaré Vale A ver si me acuerdo Claro Porque o si no Pues eso Espérate Nos curamos Porque veo a la gente Que me va a disparar Y voy a morir ¿Sabéis? Estoy viendo venir Que voy a morir Ah, espérate ¿Qué hago con esta skin? Cuando puedo hacer Perfectamente Pues esto ¡Guau! Dios Cómo mola, tío Cómo mola esta skin La leche Vale No sé dónde irme Voy a irme ahora Pues a zona Porque No, está un poco alejada Y bueno Vámonos a ir A zona A ver dónde está la lancha Aquí, ¿vale? Y nos vamos Por aquí Vale Aquí hay un tiburón Por ahí No, me están disparando Me están disparando Corre Yo me voy a dejar de la gente Por ahora Voy a coger un loot Y después los mataría Eso sí No muero, claro Porque ahora sí Eso sí Gané la victoria magistral Aunque no lo grabé Lo siento Es que No sé si cuando grabaré Un vídeo Para la victoria magistral ¿Sabes? Que yo creo que Esta partida No la voy a ganar ¡Guau! Su fusil ¡Qué rico! ¡Qué rico ese fusil! Lo más normal Aquí te puedo tocar Un cofre legendario Un subfusil Lo cago con la lancha Si da igual Si voy lento Vale Es que tío El cubo de Kevin Forma como hijos ¿Y dónde irán esos hijos? Por así decirlo No sé Yo lo voy a llamar hijos Cubo de Kevin pequeño No sé Como lo queréis llamar vosotros Pero yo lo llamaría así Como hijos La verdad Vale Espero que no me maten Porque me meten un francazo Bueno Francos pesados y esto No hay ¿Sabes que aquí había alguien? Porque había visto algo Había visto algo raro Vale La zona Ahí estamos bien Mira Los poderes de Venom Los poderes de Venom Yo creo que no los voy a conseguir Pero si mato al que tiene los poderes Buah Sería O sea Moraría Me lo quitase por el botiquín La verdad Vamos a ver Tío Dónde A ver si podemos llegar Yo creo que no voy a llegar Aunque sea Venom Y quiero los poderes No voy a llegar ¿Qué es eso? ¿What? ¿Se ha rayado? ¿O qué leches? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es de un coche Creo Creo que es de un coche Se ha rayado ¿What? Vale Picamos por aquí Picamos materiales Que tengo muchos No tanto La verdad Pero bueno Algo es algo Vale Como haya Vale Pensaba que me han cogido los poderes Tío Ah si se ve El mapa ahora Vámonos No hay gente Hay gente peleándose Por los poderes No me lo creo ¿Os imagináis que tengo los poderes Ahora mismo? Lo reventaría Los atraigo Y le meto un escometazo En la cabeza O en el cuerpo Porque yo ya Con las cabezas No puedo Oh pero es que se puede hacer Al de la película Un montón Tío Se puede hacer un montón Al de la película Tío Vale Está por aquí cerca Están cerca Los poderes Espero que no me maten Tío Porque es que Mira Ahí hay un tío Es un pescadito A lo mejor Le disparo Por si acaso Llamo la atención Y me vienen A rusear Dos personas Y estoy muerto Que me ha pasado Muchas veces No Han cogido los poderes Han cogido los poderes No me lo creo Yo creo que lo tenía El palito de pescado Que hemos visto antes No lo sé Voy a ver Voy a intentar matarlo Para conseguir los poderes Y si no los consigo Chavales F La verdad F F Vale Espérate que escucho Alguien volar Nada Ese tío No los ha cogido Seguro Estaban por ahí Los poderes Tío Si ahora mismo No estuviese nadie Por aquí Los hubiese cogido Pero es que tío Los coge todo el mundo Y yo soy Venom Yo quiero tener los poderes Vale A ver Espero No morir tío Porque Me conozco yo A esta gente Aunque falta poca gente En Más y menos Buah Ahora hay poca gente tío No sé que ha pasado Lo que pasa es que Ha venido un meteorito Solo se ha cargado a todos O volcán Como las noticias Vale Y ayer salió la skin De Menom Chavales Por si no queréis Por si no lo habéis visto La verdad A ver Madre mía No paro de picar Tío Normal que tenga estos materiales Pero el problema Es que se me acaban rápido Ese es el problema Me da ganas Me da ganas De meter De matar a uno Pero es que Macho No sé Yo quiero Me apetece también lootear Por un lado Me apetece lootear Por otro lado Pues Ir contra gente Vale Y es que no sé No a nadie Espero que haya gente Que se haya comprado La skin de Venom Porque con la skin de Morty No se la compró nadie La skin de Morty Nadie se la compró La verdad Y además A mí me encanta ¿Dónde está el dinosaurio? Ahí está Me bloqueó Todo lo que Quiere Pum Escobetado Y muerto Ahí va Bueno Me voy a zona Tío Es que la zona Se me Se me Se va yendo de mí La tormenta Me quiere matar Menos mal Que Venom Tiene veneno Y dicen Que van a sacar Los poderes De Spiderman En Fortnite Yo creo que es fake Pero ojalá Si sacan la skin De Venom Tanto Venom Deberían sacar Tanta esa skin De Spiderman Por ejemplo De skin de Iron Man De Spiderman Y eso tío Porque si no Nada Si no Pues eso Parece que ya Ya tengo un enemigo Por aquí Tengo un enemigo ¿No? Ah no Que se ha ido Pues madre mía O sea que iba a venir A por mí Un cuervo A ver chavales Estos no son pájaros Vale Son cuervos Porque son negros La verdad Y yo le voy a llamar Cuervo What the fuck Que le pasa al árbol Este Está torcido A ver Que ganas De encontrarme A gente Tío Por un lado Tengo miedo No sé por qué Por si acaso Muero Mira un fusil azul Algo Algo Rico Un minis No lo voy a coger Por ahora Porque tengo Escutos grandes De estos Escutos cortos Y espero ganarla Tío Que yo creo que no Aunque tenga Un buen loot De estos Aunque tenga Buen loot No sé si la voy a ganar Y con los materiales También Madre mía Tengo un montón De materiales Y yo creo que Lo de la mochila Y eso Me parece que no Porque está tardando Mucho la partida Y tío ¿Dónde está? Que escucho a gente Escucho disparos Escucho como vuelan Tío Pero nada Que no hay gente En la mía Hasta que Hasta que vengan Mira por ejemplo Ahí hay gente A ver A ver A ver Por aquí Hora de matarlos Ostras Aquí se está formando Una pelea Es que lo había dicho Forma tanta pelea Que madre mía O sea que estaba por aquí ¿Dónde estás? Es que eso Es mucha gente Hay mucha gente Por aquí Vale Por aquí Creo que hay uno Nada Pues edito Y a tomar por saco Ah Y lo del metal Han sacado Una cosa de metal Subo información A Discord Chavales Si queréis Seguirme ¿Vale? Se llama como mi canal Como siempre Buah Espérate Espérate Que Va a ver gente ¿Dónde están? Tío Es que odio Escuchar pasos Cuando no hay nadie Cerca Tío ¿Eso es una lancha Un coche O qué leches Tío Porque no paro De No paro De ver Fuego Oye eso Creo que aquí hay uno Nada Que no veo a nadie Tío ¿Qué le pasa? ¿Que son invisibles ahora? ¿O qué? ¿Qué pasa? Oh Me ha pegado un tiro Tres paredes de raíces A ver Me están disparando ¿Dónde están, tío? ¿Que son invisibles o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué partida es esta, tío? ¿Más larga? O sea, esta partida está siendo Más larga que Yo qué sé Espérate tú Que me ha metido un tiro Que me voy a apurar ¿Dónde están? Es que Guau Me disparan y todo Pero que ¿Dónde están, tío? Es lo único Que quiero saber ¿Vale, muerto? Pobrecito Le metí un escopetazo Que le he enviado Para el lobby Le he enviado para el lobby Una escopeta de estas Creo que este tiene El menos, me parece Ojalá Ojalá tuviese el Venom Así le mato Y se lo robo Y Como soy Venom Pues tengo que ser El auténtico Venom Como esté esto de metal Guau Está aquí Hola Hola Uh Tiene lo de Venom Me parece Muerto Tengo lo de Venom ¿Sí? Vámonos Vámonos Tengo lo de Venom Voy a irme Me voy a la zona Ya está, tío Me he hecho No me importa nada Corre Que me pegan tiros Chavales Tenemos los poderes de Venom Ahora sí que tengo mochila Eh, para que ya está bien No me he dado cuenta Ah, bueno No, es que Pensaba que me lo había equipado Pero es de los poderes Vaya cuánto material Tengo La leche Esto está ganado O no No sé Tengo un poco confuso Espérate ¿Sabéis lo que le voy a hacer a este? Mira Ven aquí, muchacho No me No, no, no No me dispares Voy a por ti Uh Ah, es un perrito Me encantan los perritos Y los gatitos Tío Me vienen por todos lados ¿Dónde están? Sé que de abajo Está el perro Pero yo del otro ¿Quién es? Como sal Como sal Carnage O sea, el Venom rojo Le voy a matar No le he dado, tío No le he dado casi Solo el escopetazo No, ¿qué hago? No, corre, corre, corre Construye, construye Que me muero Que me muero, chavales Que me muero Que me muero No Voy a morir, chavales Voy a morir Siento mucho Pero voy a morir Ala, he puesto un cono Corre Vete Vete cagando leches Que estoy a 20 de vida Que estoy a 20 de vida Que estoy a un picazo Que estoy a un picazo No Hola Me han matado No me lo creo No, tío Cuánta puntería tiene la gente Eh, Dios mío Bueno, chavales Voy a poner en el pico La mochila Y el paracaídas Espero que haya una pantalla de carga Porque es que esta de Rick Pues como que no me mola ¿Vale? Dios, me ha encantado la skin, eh He aguantado Pero me encanta la skin Así que Pues bueno Vamos a la segunda partida Vale, chavales Como veis Ya estoy aquí En cultivos Corrientes Es que antes era colosable Me parece Mirad, ahí está La tarta, es verdad Se me ha olvidado decir una cosa Bueno, a ver No tengo el paracaídas Pero bueno Se me ha olvidado decir una cosa Hoy es el cuarto año de Fortnite Hoy No, era ayer Era ayer Ayer era el cuarto día de Fortnite Así que O sea, año Perdón No día Que días hay Han pasado muchos Mira como la de pico, chavales Y además hoy es el cuarto año De Fortnite Y espero Que os guste ¿Vale? Feliz año Nuevo Fortnite Y bueno Vamos a Y encima Comprándonos la skin de Venom Cuarto año De Fortnite Más una skin Nueva De película Mirad como mola el pico, tío Espérate Me tengo que transformar No No me bailes, por favor Uuuu Vámonos Dios Es que tengo la mochila Pero el problema Lo que no tengo Es que Es el paracaídas, tío Tengo el paracaídas O sea, que no hay Entonces me pongo el paracaídas De Venom normal El que tenía, ¿no? No sé ¿Qué hago? Vale, voy a irme de aquí Que espero que no me maten, tío Vale, por aquí hay un cofre Y es que Madre mía Tengo una pistola, de verdad Para una escopeta Algo es algo Y bueno Espero no morir Con la skin de Venom Que es súper guapa, tío Quien me diga que no No, no No ha visto la película Que diga que no No sé A mí me encanta Pero es que habrá otra persona Que no ¿Esto es un bot? ¿Es un bot? ¿O no? Sí, es un bot Vámonos He dado la cabeza sin querer Le quito la pistola Porque no me gusta Vale Espero que haya un fusil, tío Aquí hay gente volando Madre mía Van a matar Lo van a matar Estoy segurísimo Mira, más mini escudos Y todo esto Y ahora, chavales Diréis ¿Por qué no grabo Bravestar? Porque Algunas veces Me graba mal Me graba mal mi móvil No sé por qué ¿Vale? Y eso Mirad, chavales Ya tenemos aquí los poderes de Venom La suerte me acompaña En los vídeos Vámonos No, que lo va a coger ese enemigo No me digas No, lo ha cogido No me digas Que lo ha cogido, tío Espero que no tenga armas, eh Y como tenga armas La hemos cagado Bueno, tiene el arma de Venom Je Pero si solo tienes arma Mejor Hola Aquí estoy Ah, sí tiene armas, eh Está un poco Está Está muerto Estoy muerto No Que me muero, chavales Y pasamos a la tercera partida Espero no morir, tío No Chavales Lo siento mucho Me he muerto, tío Pero bueno, chavales Vamos a la tercera partida, tío No me lo puedo creer, macho Me he muerto Vale, chavales Vamos a caer en el ciudad de comercio Cae gente Pero no tanta Solo caen Cuatro O cinco No sé Yo pensando que este para que ya se era Antes un tiburón Pero es una ballena, ¿vale? Y, tío Me van a quitar mi casa No me lo creo Vale Me voy a coger esta y ya está Vale Espero no morir Otra Y si me muero otra Pues no sé Chavales No sé qué hacer A lo mejor se ha acabado el vídeo Vale Vamos por aquí Uy, qué buen loot Bueno, aquí es armas grises Pero bueno Vale Quitamos esta escopeta Tenemos otra Madre mía No sé qué pasa hoy Con la escopeta esta de palanca, eh La que da la vuelta Esta No sé qué pasa hoy Con esa escopeta Que aparece En todas las partidas ¿O qué? Claro, como ha vuelto Pues eso Fortnite lo disfruta Esta temporada lleva una semana, ¿no? Me parece, eh Yo creo que sí Por fin un subfusil, tío Que ya Las pistolas Joder Las pistolas no me gustan Me gustan más los subfusiles Dicen que es mejor el subfusil Que la escopeta ¿Vosotros qué opináis? Es que no sé Yo creo que mejor es En la escopeta Porque te meto un tiro Y te mato Ah, que los cofres están arriba Creo, ¿no? Ah, que hay uno Y otro cofre Y otro cofre que está arriba Claro, ¿dónde está el pajarillo Que tenemos aquí? A ver este tío Que va por el cofre, ¿no? Espero que sea un bot Mejor, ¿no? Adiós Que no es un bot Yo me voy No Espérate Vamos a esperarle por aquí Adiós Guau Espérate que lo tenemos aquí, tío Siempre tengo una persona Toma Hola, lo que me ha quitado No me lo creo No, no tengo materiales No No tengo materiales Chavales, nos vamos, ¿verdad? ¿No? Me voy a ir Me voy a ir que no tengo materiales Y estoy muerto Por la vida que tengo ¡No! No me lo creo, chavales No he jugado casi nada No me he transformado en nada Pero bueno A mí me ha gustado más La primera partida Que esta, la verdad, chavales Y mirad Me he cambiado ya la pantalla de carga Porque la de Rick no me gusta Es antigua Y eso A ver ¿Cuál me gusta? Es que favorita del pase Decídmelo Porque la mía es La del Carnage O el palito de pescado El Carnage es el Venom rojo Que... Que es como... Mi enemigo Y bueno, chavales Si os ha gustado este vídeo Dejad like, suscribiros Y... ¿Qué le pasa a Venom? Y bueno, chavales A mí me encanta este Venom Más que los dos otros Y bueno, chavales Chao, chao Y bueno, chavales